Suscríbete y activa la campanita, comenta este video así estarás participando para obtener un Playstation 5 junto al juego EA Sports FC totalmente gratis y puede ser tuyo haciendo los pasos que ya te indiqué, será el próximo mes que estaremos entregando este premio Opiniones con Corea, la única plataforma que te premia de esta forma Amigos como están, bienvenidos a mi canal, que gusto, que placer poder saludarles una vez más para reaccionar pues a lo que está pasando en el fútbol centroamericano y en esta ocasión pues hay reacciones por parte de un periodista de ESPN quien aseguró que el Alberto Carrasquilla es más completo y es mejor y más determinante que el hondureño Luis Palma así como lo escuchan, vuelve ese debate o esa comparación entre dos jugadores que no juegan en la misma posición pero que son los, se podría decir, los mejores jugadores de tanto de Panamá como de la selección de Honduras respectivamente y bueno, en el caso de Carrasquilla creo que es un jugador que ha venido acaparando los focos desde las eliminatorias pasadas un jugador que ha encantado con su fútbol, en cómo comprende el juego de su selección, cómo lo maneja a la perfección un jugador muy completo, un volante hecho y derecho, muy pocos futbolistas con la calidad que tiene el panameño de Alberto Carrasquilla pero la única queja con este futbolista es que juega en la MLS y para determinar si es o no el mejor futbolista de Centroamérica sería justo que Alberto Carrasquilla salga de la MLS de una vez por todas y se mida en una liga más competitiva para que así podamos ver si también rinde en otro equipo fuera de Houston, fuera del Houston Dynamo, fuera de la MLS, en una liga mucho más competitiva en el caso de Luis Palma, pues este ya lleva varios años jugando en Europa la rompió con el Aris en Grecia y esto le valió para llegar al Celtic de Escocia pasó de la liga griega, que no es la mejor que digamos en Europa, pero sigue siendo Europa y Palma brilló, Palma demostró su gran calidad, no solamente en Grecia, sino ante el mundo tuvo ojeadores del Manchester United, lo siguieron desde Escocia, desde varias partes del mundo han seguido a Luis Palma tras esa irrupción que tuvo en el fútbol de Grecia un jugador que ha ido creciendo poco a poco, que ha ido evolucionando y que en este momento se ha convertido en el jugador más importante de Centroamérica en Europa lo de Carrasquilla lo vemos más que todo, robándose el show cuando está con la selección nacional, si bien a Luis Palma todavía no se acopla al 100% a la selección todavía no es tan determinante como se espera quien lo está haciendo en Honduras es el Chocolosano, pero Luis Palma ha aparecido en reiteradas ocasiones apareció para esa victoria ante México, siendo fundamental con esa gran existencia siendo un dolor de cabeza para el lateral de México en ese partido que ganamos entonces el comunicador se refirió a estos dos futbolistas y habló específicamente de Adalberto Carrasquilla quien considera que es un fuera de serie y que es más completo y es mejor que Luis Palma aseguró que es el mejor jugador de Centroamérica ¿Cuáles fueron las palabras del comunicador de ESPN y miembro del programa de esa misma cadena de Jorge Ramos y su banda? es el comunicador José del Valle, que incluso es guatemalteco y pertenece a esta cadena deportiva como es ESPN y dijo lo siguiente respecto a Carrasquilla en el programa El Marcador TV escuchen esto para mí Carrasquilla es el mejor jugador de Centroamérica y uno de los mejores de CONCACAF de Centroamérica podríamos hablar de Luis Palma porque juega en la Champions, juega en el Celtic y obviamente el fútbol europeo ocupa un lugar preponderante a la hora de hacer cualquier análisis sin embargo, para mí Carrasquilla es mucho más determinante que Luis Palma es un jugador más inteligente, más completo la capacidad que tiene de manejar los tiempos es un jugador que no juega nada más bien al fútbol sino que lo entiende y eso a día de hoy es clave el IQ futbolístico de Adalberto Carrasquilla es muy alto Carrasquilla ya debería estar en Europa la MLS le queda chica dijo el comunicador de ESPN en el programa El Marcador TV de Panamá es Alberto Carrasquilla mejor que Luis Palma es difícil hacer una comparación como esta y no es justa por el simple hecho de que el jugador milita en la MLS es muy difícil porque todos ven los escenarios Luis Palma es determinante en el Celtic mucho más determinante en el Celtic pero Carrasquilla está acompañado junto a Héctor Herrera que hace un papel más protagónico en el conjunto del Houston Dynamo pero siempre es un jugador muy importante en la selección de Panamá Carrasquilla sabemos que es el motor, es el cerebro es el que maneja los tiempos, el que distribuye los ataques y es el jugador más importante de la selección panameña no el caso de Luis Palma que sí es el referente pero no es el más determinante porque hay otros jugadores como el Chocolosano quien es el que se está encargando de anotar los goles para la selección mientras que Luis Palma distribuye ha tenido sus oportunidades pero no ha sido tan eficaz como lo viene siendo con el Celtic pero como les dije muy difícil decir que tal jugador es mejor que el otro porque han tenido roles destacados si nos vamos a actualidad quien está teniendo una mejor actualidad es Luis Palma no nos perdamos con eso ya anotó gol en la Champions League se lo hizo al Atlético de Madrid no es cualquier equipo no es cualquier jugador que le anota un gol al Atlético de Madrid y Luis Palma anotó su primer gol en Champions al Atlético de Madrid al Atleti el primero lleva 5 goles en total con el Celtic de Escocia lleva 5 asistencias en la penúltima jornada antes de la fecha FIFA hizo un triplete de asistencias entonces es un jugador que le aporta muchísimo el Celtic y entonces para decir que Carrasquilla es mucho mejor que Luis Palma tendríamos que ver a Coco jugando en cualquier liga europea en una liga competitiva para poder así dar un veredicto final sobre si es o no mejor de lo contrario son dos grandes futbolistas pero Luis Palma siempre va a tener una ventaja por el simple hecho de que está goleando en Europa está siendo figura en Europa y juega Champions League con eso tumba cualquier debate de sobre quién es mejor yo quiero que ustedes en la caja de comentarios me digan qué jugador es mejor o si es válido esperar hasta que Carrasquilla logre llegar a Europa y ver su rendimiento en el viejo continente para así pues dar un veredicto final respecto a si es mejor o no que Luis Palma que en este momento es el referente el referente de los jugadores centroamericanos en Europa pero díganme ustedes ¿es válido comparar a estos jugadores cuando Carrasquilla juega en la MLS y el otro juega en Europa? escriban sus comentarios recuerden suscribirse al canal y activan la campanita y así estarán participando para el gran sorteo que estamos haciendo de una Playstation 5 el eSports FC 24 ¡Suscríbete al canal!